Porque realmente el Huapango le hace sombra a todo lo demás de Moncayo. Pero bueno, vale la pena porque es una obra que le ha dado mucho triunfo a México, mucho brillo en el extranjero. Gustavo Dudamel dirigiendo el Huapango con la Orquesta de la Juventud Venezolana, Simón Bolívar, en el Royal Albert Hall de Londres. Otra ha sido Domingo dirigiendo el Huapango con la Filamónica de Berlín, en el Waldbühle de Berlín. Ningún compositor mexicano tuvo esa gloria. Y Moncayo modesto, tímido, apocado, y su Huapango lo vengó.